¡DJ Payesa! ¡Siempre los estrenos más perrones! ¡Siempre los estrenos más perros! ¡Siempre los estrenos más perros! Aquí estoy y ya me ves suplicándote perdón Si en verdad te fallé, no pesa mi intención Cúlpame y entiérrame en el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca, no me ignores por favor Y ya sabe quién es mi hija, su gema norteña Esperanza te aseguro que sin ti hoy nada tengo Que serás por siempre el ángel de mis sueños Aquí estoy y ya me ves suplicándote perdón Si en verdad te fallé, no pesa mi intención Cúlpame y entiérrame en el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca, no me ignores por favor Música 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 Música